¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? No me fijé mucho en eso, esta vez lo hice por estrategia, empecé a tracito de los demás, ahí esperándome, cazándolos y ya nada más esperando para los últimos 400 metros para cerrar con todo. Te hemos visto en las últimas carreras, has tenido un buen desempeño, hemos querido que tengas uno mejor, nada más te han ganado extranjeros los que han venido a Cancún. Cuéntanos de tus planes a futuro, ¿qué quiere Gerardo Navarro a futuro en el atletismo? Sí, bueno, pues la última carrera fue la de, bueno, donde tuve mi mejor marca en 5 kilómetros fue la de las universidades, no sé si lo recuerdas, que corrimos contra un keniano, llegó un keniano, llegó el huachi, el poblano, estábamos yo y estaba, estabas tú de hecho. Yo llegué en cuarto, me dejaron fuera de la premiación, pero está bien. Llegó Max, llegó Max, este, de Mérida y este, sí, pues ahí es donde tuve mi mejor tiempo que fueron, ¿cuánto hice? 15.43, 15.45. 15.50 más o menos, sí. Este, en 5 kilómetros, y este, pero la verdad que me ayudó muchísimo que haya llegado otra persona, porque me ayudó, me jaló, no me dejé y pues ya, o sea, por desgracia ya me ganó en lo último, por 3 segundos, nada más que no fue nada. Fue un error mío, porque ya ves que estaban dando hidratación, este, los Powerades, ¿no? Sí. Y ya, este, me tomé creo uno, y como que perdí mucho tiempo, y pues este keniano tenía una zancada increíble, y nada más ya cuando me descuidé y me asomé, ya me había sacado como 10 metros en un fregazo. Pero sí, ese no es mi plan ahorita, ahorita más, me estoy fijando más en enfocarme en carreras de pista, más que nada competencias de pista, que son el 1500 y el 800, que son mis pruebas. Ahorita las carreras de aquí las veo, este, como chequeos y como carreras para aplicar estrategia y corregir mi técnica, dónde cerrar, todo eso. Pero mi plan a futuro es bajar más mis tiempos en el 1500 y en el 800, que es el próximo año, ir al invernal con todo, que es en Mérida. No sé tirar, mi meta es tirar unos 50 en el 800 el próximo año. Ahorita, ¿cómo andas en tiempos? ¿Danos tus parciales, tus mejores tiempos en 800 y en 1500? Pues en 800, mi mejor tiempo fue hace 5 meses en la regional, este, competí contra un tabasqueño, hice unos 55 en el 800. Y en el 1500 no le he podido bajar del 4 flat, pero este año que viene, esa es mi meta, igual, bajar ese, de ese 4, hacer un 355 o un 350, fácil. Pues bueno, Gerardo, te felicitamos, de parte de Enfoques Cancún y de toda la comunidad aquí de Atlética del Sureste. Deseamos que le eches muchísimas ganas y que seas, pues, nuestro digno de representante y próximo en unos Juegos Nacionales, que es donde te queremos ver. Sí, claro, en una Olimpiada Nacionales, igual, me voy a llegar ahí. No voy a descansar hasta que esté ahí este año que viene. Me voy a meter con todo. Te agradecemos mucho la entrevista. Y señores, Enfoques Cancún, echen el ojo, es nuestro semillero, es nuestro campeón y esperemos que pronto nos dé una gran sorpresa. Para Enfoques Cancún, Héctor Bernstein y Gerardo Navarro. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta luego. Cuídate mucho. Bye.